Con un dolor muy profundo Dejaste a tus familiares Solo queda lamentarnos Tu pérdida irreparable El amor puro y sincero Es el que nunca se olvida Con Dios estás en el cielo Seguro estoy, madre mía Extraño mucho tu cariño Me quisiste a tu manera Aunque ya no estás conmigo Para mí eres una reina Recuerdo cuando era niño Siempre duro trabajaste Los coscorrones y gritos Fueron pa' disciplinarme Por donde quiera que ando Yo siempre te voy cantando Aunque ya no puedo verte Sé que me estás escuchando Te seguiré recordando Lo que me resta de vida Siempre guardaré en mi mente Tus recuerdos, madre mía Te seguiré recordando Gracias.